Le va a pegar a esa pelota el arquero Guillermo Reyes cuando lentamente nos encaminamos al final de estos primeros 45 minutos que empatan en el marco de la fecha 13 del torneo clausura del campeonato de primera división profesional del fútbol uruguayo, Fénix y Deportivo Madonado. El que domina ahora e intenta salir es Camilo Núñez. Núñez que va poniendo la pelota para Scorza, Scorza que engancha para un lado, para el otro la termina perdiendo. Y ya va saliendo para el equipo Deportivo Madonado por este sector el jugador Cotuño. Cotuño en la mitad de la cancha que va entregando para Facundo Píriz. Píriz que la manda hacia adelante, va restando a Alves como puede, balón que se va a perder seguramente afuera. Dice que no el asistente y se viene Fénix por intermedio de Alves. Alves que la manda larga sobre la última zona de Deportivo Madonado. Y Ángel Rodríguez la revienta hacia adelante. El que intenta llevarse la pelota ahora es Camarda. Camarda que va dejando sobre la posición del jugador Ferreira. Ferreira que la manda al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Camarda! ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Madonado. Y a los 39 minutos, cuando nadie lo esperaba, llega la apertura del Scorza. Salió el sol para Deportivo Madonado en el Parque Capurro. Lo gana el rojiverde de Avenida España por un a cero. ¡Camarda! Terrible remate. Nada que hacer para el arquero Agustín Requena. ¡Gol! 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 Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Bueno, golazo Deportivo Madonado. Por la concepción de la jugada, un pase largo de Ferreira para Darias. Este la mató con el pecho. Se la dejó servida a Camarda, que remató muy bien hacia la izquierda del arquero. Y en la primera que tiene Deportivo, en la más clara, convierte en definitiva. Gol de Deportivo que está siendo chequeado. Pero me parece que está ganando y hay con justicia el rojiverde más allá de un mal partido por un gol a cero.